Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. El vídeo de hoy está enfocado a intentar ayudaros a aumentar vuestro número de dominadas. En este caso, no vamos a tratar la dominada como un elemento intermedio para conseguir otro más avanzado. Simplemente vamos a ver con qué técnica y con qué método de entrenamiento podemos maximizar el objetivo de aumentar número de repeticiones. Esto lo digo obviamente porque si haces dominadas enfocadas a mejorar más el app, será con una técnica. Incluso si haces dominadas para transferencia a front lever, será otra técnica completamente diferente a lo que vamos a ver hoy. Por lo que he podido ver en estos años, voy a intentar dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado está la gente que tiene entre 3 y 5 repeticiones de dominadas, que les cuesta la vida llegar a 10 repeticiones. Y luego hay otro grupo que está entre 10 y 14 repeticiones, más o menos, y que llegar a 20 les cuesta un mundo. Posiblemente conozcáis a mucha gente que sea capaz de llegar a 10 dominadas, pero no tanta que sea capaz de llegar a 20. Hoy me voy a centrar en el segundo grupo de personas. También deciros que obviamente todo lo que voy a explicar se puede adaptar a la gente que quiera conseguir de dominadas y tenga entre 2, 3, 4, 5. Pero vamos a enfocarnos en la segunda tanda, en el segundo grupo de personas, porque considero que es donde está la máxima dificultad, donde hay más gente jodida de verdad. Y como os decía en el vídeo, voy a intentar daros la técnica correcta en la pull-up y un poco el método de entrenamiento que os pueda ayudar a aumentar ese número de repeticiones. Obviamente la intención de este vídeo es ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Habrá gente a la que este sistema no le valga y es irrespetable y quieran probar otro método de entrenamiento. Totalmente. Es más, debéis hacerlo, debéis cuestionar todo lo que os digo a cualquier persona con una cámara en la mano. Y vamos a empezar hablando de la técnica. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Tiramos de dominada a prona, apertura a estándar. Vamos a hacer una pequeña rotación de hombros que nos permite encarar el pecho hacia la barra. Y la espalda estará un poquito, un poquito curvada. Pensad que la dominada es una combinación entre los músculos de la espalda y los músculos de los brazos para tirar y subir. En el momento que metes la curvatura, estás cargando mucho más sobre la espalda, lo cual tiene mucho más sentido porque la espalda es mucho más grande que los brazos. Con lo que va a ser bastante más eficiente, te va a ayudar mucho más a la hora de tirar los pull-ups. Un error que suelo ver bastante frecuente es querer dejar toda la parte del pecho hacia abajo relajada. Y no. Tenemos que ir contraídos, compactos, chavales. Apretamos abdomen, apretamos glúteo, vamos en bloque. Debemos controlar la velocidad a la que ejecutamos la dominada. No puedes ir muy despacio porque te vas a reventar por el camino, te vas a cansar innecesariamente, ni muy deprisa porque la técnica se te va a la mierda. Tienes que tener una velocidad rápida, eso sí, pero constante, que seas capaz de mantenerla. Y es mucho más sencillo, mantener una velocidad rápida y constante si llevas el cuerpo en bloque y compacto. Siempre intentando mantener la curvatura que hemos dicho de la espalda, pero que vayas con el cuerpo en bloque. Voy a intentar enseñaros un par de ejemplos de lo que os he dicho, de la rotación de hombros, pecho encarado hacia la barra, un poco la curvatura de la espalda, cuerpo en tabla y cómo sería la técnica de la dominada bien ejecutada para el enfoque que le estamos dando hoy. ¡Suscríbete! En cuanto al método de entrenamiento, vamos a enfocarnos en el sistema piramidal, pero con algunas modificaciones con respecto al vídeo que expliqué hace ya 4 años. Como sabréis, existe el sistema piramidal creciente y decreciente. Hoy vamos a enfocarnos en el decreciente. Debéis seleccionar un número de dominadas que sea fácil de gestionar para vosotros. Yo os recomiendo entre un 50 y un 60% de vuestra cantidad máxima de dominadas que podéis hacer. Por ejemplo, si yo tengo unas 13 dominadas y quiero ir a mi 60%, la base de mi pirámide aproximadamente estará entre unas 8 dominadas. En este ejemplo que hemos puesto, mi pirámide sería de 8, 6, 4, 2. La idea es que entre un escalón y otro de la pirámide, el descanso sea cortito, muy corto, entre unos 10 segundos, no más. Y ahora sí, una vez que termines la pirámide, pégate un descanso bastante amplio. Lo suficiente como para que el cuerpo te recupere lo mejor posible antes de ir a la siguiente. Esta parte es un poco más compleja porque obviamente cada persona recupera a un ritmo diferente en función de la condición física que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí mediros un poco vosotros cuando notéis que ya estáis ready como para poder tirar en condiciones muy óptimas la siguiente tanda, ir a por ella. El objetivo de esto, chavales, es intentar mejorar vuestra capacidad para hacer dominadas de manera más efectiva y con mayor facilidad. En vez de ir a una tanda súper grande a fuerza bruta. Y al final, con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra a este tipo de entrenamientos y eres capaz de meterle más ejercicios, o sea, más repeticiones dentro del mismo set o incluso hacer mucho más sets seguidos sin cansarte tanto. También deciros que si vais jodidos para terminar la pirámide, es mucho más preferible utilizar una banda elástica, una comanda elástica, que os ayude antes de perder la técnica. Voy a hacer el set piramidal del ejemplo que hemos visto hoy de 8, 6, 4, 2 y controlad en tu momento el tiempo de los descansos entre escalón y escalón. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Para la gente que está acostumbrada a tirar las dominadas con la espalda recta, va a ser un poco complejo pillar la técnica de la espalda curvada. Y sobre todo, mantenerla durante todo el entrenamiento. Sé que es complicado, en el momento que seáis conscientes de ello, corregirlo y ya está. Simplemente. También deciros que tenemos un programa de entrenamiento para principiantes que voy a dejar abajo en la descripción el correo. Mandadme un mail con Jordan, estoy interesado en el programa de principiantes, bro. Yo te mando un mail de respuesta con todas las condiciones. La idea de los vídeos es ayudar al mayor número de personas posible. Con que una persona, 5, 50 o 500 personas, este vídeo les ayude a mejorar sus dominadas. Yo seré una persona un poquito más feliz. Y como siempre, si quieres apoyar el canal, deja tu buen like y suscríbete. Vamos a por el reto de 1000 likes por vídeo, chavales. Por último, solo recordaros que nos vemos el lunes que viene. Como cada lunes, por la tarde tendréis vídeo nuevo. Y a lo largo de la semana os preguntaré sobre qué queréis que sea el vídeo de la próxima semana. Así que, atento a las publicaciones en la pestaña de comunidades. Nos vemos, chavales. Hasta pronto. Chao, chao.